Alistan primeras demandas al Plan Nacional de Desarrollo radicado por el gobierno de Gustavo Petro. Miembros del Centro Democrático Partido de Oposición interpondrá recursos jurídicos ante la Corte Constitucional debido a lo que han calificado vicios de procedimiento. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial debía ser demandado ante la Corte Constitucional, así lo han confirmado miembros del Centro Democrático Partido de Oposición, quienes consideran que el trámite que se le ha dado a esta iniciativa en el Congreso de la República no ha estado ceñido a la ley, por lo que alistan todo un arsenal jurídico. Senadores como Paloma Valencia, Ciro Ramírez y Miguel Uribe anunciaron que en la próxima semana radicarán ante el Alto Tribunal de Mandas en contra de este plan, que es la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los motivos que alegan para interponer este recurso en pro de que se declare inconstitucional, está que el proyecto se pupitrió en el Senado, pues no habría tiempo suficiente para analizar el articulado. La polémica se centra en que el pasado 5 de mayo de 2023, cuando se aprobó el PND, el texto no fue publicado en la página web para su estudio. El gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a pupitrar las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública, el debate transparente, la profundidad en los temas y especialmente violar los derechos de la oposición, dijo el senador Miguel Uribe en declaraciones entregadas a un radio, con la misma vía de otras reformas, según la oposición. De acuerdo con Uribe, la misma situación se vio con la reforma tributaria y la reforma a la salud, por lo que radicará ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en la que demostraría que este Plan Nacional de Desarrollo está viciado en su aprobación, pero también para hacer una defensa del sector productivo, que también se vería afectado. Hoy está en riesgo con una norma completamente inconveniente que busca que este gobierno se aferra al poder, poniendo en riesgo los recursos públicos y especialmente condenando a los colombianos a la pobreza, a la informalidad y al desempleo, destacó Uribe. Por su parte, Valencia ha expresado sus duros cuestionamientos en temas como las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente, en lo que respecta, entre otros temas, a las tarifas del SOAD, la sobretasa sobre el predial y la nivelación del avalúo catastral que es la base del predial a los avalúos comerciales. El Plan Nacional fue aprobado con múltiples errores de procedimientos y por eso demandaremos ante la Corte, recalcó Valencia, quien se ha convertido en una de las más fuertes opositoras a esta iniciativa, que estaba llena de orangutanes, pese a que manifestó que algunos de ellos como las profesiones pres se lograron atajar. La reforma a la salud también será demandada ante la Corte. Del mismo modo, la reforma a la salud que actualmente surte su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, sería demandada por parte de integrantes del Centro Democrático. A pesar de los cortafuegos que habían puesto los partidos tradicionales, la reforma no ha sufrido modificaciones sustantivas. Ninguno de los artículos ha sido rechazado y las modificaciones que se han hecho han sido estrictamente cosméticas. Lamentablemente, no se están condenando a un monopolio estatal costoso e ineficiente, expresó el representante Andrés Porero. A través de sus redes sociales, Porero le respondió este domingo 21 de mayo a la exministra de Salud Carolina Corcho, quien en su cuenta de Twitter salió a criticar a todos los que, desde su perspectiva, se representan como el paro moral, intelectual y técnico de la salud, para oponerse a una reforma que busca, según ella, aliviar la deuda de más de 25 billones de pesos de las EPS con el sistema. Tiene engaños, exministra, como se lo mostró en un debate en la Comisión. De los 23 billones que usted menciona, 64% son cartera corriente y el remanente 2.6 billones los adeuda al Estado a las EPS por presupuestos máximos. Defienda al desperpento que presentó sin mentiras. Le reputó el representante. Le reputó el patrías alsightámico de la Iglesia del Monte Calvi.